Julio, ¿crees que puedes noquearlo? Sí, creo que puedo, siento que soy el más grande, yo he peleado en la heavyweightcia, pero nunca he peleado con las personas de este lado, y por eso, si las cosas pasan y obtenemos el giro, creo que, por supuesto, puede suceder. Y, gracias, our next question comes from Bob Velen with USA Today. ¿Cómo estás, Julio? I know your relationship with Canelo is not good. Is it because he feels that you have not had to work that hard because of your bloodlines, etc.? Is that why you think that he does not like you? Sí, sinceramente no sé por qué, no sabría decirte la razón específica por la cual no nos quedamos bien el uno al otro. Yo creo que puede ser un buen punto el que yo sea hijo de Julio César Chávez, pero nadie escogemos nacer donde estamos. Creo que esto es mi propio trabajo. Y el sábado, pues, voy a demostrarle que no nomás soy el hijo de Julio César Chávez, sino que también soy un gran peleador, un buen peleador, un peleador al que la gente sigue por la acción que tiene en sus peleas, y igualmente de la misma manera por cual me escogió a mí porque soy un peleador que siempre doy buenas peleas y sabe que va a haber una buena venta y la gente va a ver esta pelea. La respuesta es... No sé específicamente por qué él no me gusta o que esta animosidad existe. Especialmente porque soy el hijo de Julio César Chávez, no sé. Eso podría ser una de las razones... No, no siempre piensan que somos muy buenos, pero puedo decirles esto. Yo soy el hijo de la leyenda, pero todos mis acompanyes han llegado a mi trabajo. Yo soy el que hizo este juego, y creo que una de las razones que me hicieron es porque he puesto en las grandes luchas. Y yo soy el tipo de luchas que la gente quiere ver y saben que esta luchas conmigo generará un gran beneficio. Y esa es otra razón por la que esta luchas haciéndolo. Gracias. Cuando entrenas, prefieras tener tu padre alrededor de ti, o que a veces pide demasiado pressión en ti? ¿Cómo te sientes sobre eso? Fernando... Me gusta que vaya a los entrenamientos, pero no me gusta que sea... o que quiera ser el entrenador, porque creo que para eso se escoge un entrenador. Como esta vez a don Nacho Bristain, porque si se escoge un entrenador, hay que hacerle caso al entrenador. Yo creo que el que esté mi papá conmigo es muy bueno, pero a veces la gente no sabemos transmitir lo que queremos enseñar a los demás. y creo que la mayoría de cosas que estén en el boxeo las aprendí desde que nací viendo a mi papá. Así que creo que a veces es más conveniente tener a alguien como Nacho Bristain, que es un entrenador del Salón de la Fama, con mi papá fue uno de los mejores busqueadores en la historia. Así que aprendí a mi papá como un niño. Así que aprendí a mi papá como un niño. I grew up watching him my whole life, and I learned a lot of what I know from watching my father. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Secback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Elie Secback. I'm Elie Secback. I'm Elie Secback.